¡Sushtak, kirek, kirek, mira las montañas, encuentra las paderas, piensa con el agua. La historia que pinta, sustante, que parece tuve de palabras, no encuentro la más bella, mira el planeta, parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. Mira las montañas. Encuentra las paderas, piensa con el agua, la historia que pinta, sustante, que parece que se moviera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera. La historia que pinta, sustante, que parece que se moviera, como aquellos nubes de primavera.